Muy buenas chicos chicas, bienvenidos una vez más en el vídeo random de hoy, para no traer siempre lo mismo Pues os voy a enseñar como jugar a las cartas de Pokémon, al TGC creo que se llama Eh, si, Trading Card Game, el TCG Y bueno, yo os lo voy a enseñar aquí con la plataforma esta, con la aplicación, con el juego online que hay de cartas Vosotros ponéis TGC online o juego de cartas online o cualquier cosa y ya está Y esto lo tenéis para descargar, es gratis, no falta meter dinero para conseguir las cartas ni nada Podéis con dinero del propio juego, poco a poco, completando misiones, cosas Y bueno, yo os voy a enseñar como se juega Primero, antes de jugar, tenemos que entender cuantos tipos de cartas hay Y tenemos monstruos, entrenadores, que bueno, entrenadores son básicamente todas estas Pero hay también dentro diferentes, que son objetos, bueno, cosas Tenemos Pokémon, entrenadores y energías Estas son las tres cosas Eh, las tres, bueno, las tres bases, no sé por así decirlo Bien, vamos a empezar con la energía, que es más fácil La energía, hay energía de coloritos Que son estas, tenéis, bueno, diferentes colores Son básicamente como si fuesen los elementos, los tipos El de lucha, el de, bueno, el de hierba, el de bosque El de fuego, el de agua Luego tenemos más por aquí Tenemos este que es como el de oscuridad, el eléctrico Si hacemos clic sobre él, pues bueno, nos pone alguna cosita Eh, luego aparte de estas energías Hay unas energías que son básicas Que las podéis poner en cualquier Pokémon Que son estas, estas energías Estas cartas energías son energías especiales Bueno, no básicas, pero A lo que me refiero es que es una energía sin color Son energías especiales Eh, cuando tú pones una carta de estas a un Pokémon En lugar de darle una le das dos Pero le das dos energías sin color Dos energías cualquiera, por así decirlo Ahora vamos a ver lo que es esto Y luego tenemos unas cartas especiales Que son estas energías especiales Que lo que hacen es, bueno, como una básica Que es ponerle una energía a un Pokémon Eh, y bueno, y aparte de eso pues Hay un poco más de descripción Pero la base es esa Que es como ponerle una energía de estas Pero esta es lo mismo Luego entrenadores En entrenadores tenemos dos cositas Bueno, en realidad hay tres Eh, bueno, más Tenemos los objetos Y los partidarios Y luego tenemos los estadios Estadios creo que no tengo ninguno Y estadios son como unas cartas de campo Si tengo estadios por algún lado No sé por dónde Eh Ah, mira, aquí tengo un estadio El estadio tú lo pones Y este efecto pues lo puede utilizar cualquiera Y son eso, como modificas el campo Luego tenemos objetos Que los objetos pues hacen diferentes cosas Te cambian los Pokémon Te dan más energías Te dan menos energías Puedes buscar Todo lo que hagan te lo pone aquí De estos puedes utilizar cuantos quieras Eh, en tu duelo Y luego partidarios Que puedes utilizar solamente uno Y te lo pone aquí partidarios Eh, básicamente pues nada Lo mismo Tiene una descripción Y haces lo que quieras De lo que pongan en esa descripción Y luego tenemos los Pokémon Los Pokémon hay dos tipos Están los Pokémon base Que son estos los básicos Y aunque sean legendarios Por ejemplo un Articuno Es un legendario Y es bastante chulo Eh, aún así sigue siendo un básico No es un evolucionado Eh, y esto No siempre se corresponde Con el anime Me explico Hay Pokémon que son evolucionados En el anime O demás ¿Cómo podría ser un Lucario Que tengo por ahí? A ver si lo encuentro Eh, vale Es que de repente empieza a ir lento esto Ay, a ver Que se me traba Pues se ha trabado el solo Que bonito es todo Te pones a grabar Y se te tapa el vídeo Y ya está Se ve que le cuesta Digerir lo que es el programa De edición y todo Eh, estaba buscando Bueno, Aintain también es un legendario Que también es básico Creo que podré De alguna manera Hacer los filtros Dejadme mirar Un segundito Eh, no puedo poner Pokémon GX aquí Mira, veis aquí Por ejemplo Lucario Y Melmetal Aunque sean los dos Una evolución De unos Pokémon Eh, esta carta Sigue siendo un Pokémon básico Entonces, bueno Básicamente es eso No hay que fijarse Tanto en el dibujo Sino en lo que pone aquí arriba Básico Y luego hay otras cartas Que son de fase Fase 1, fase 2, etc Eh, bueno Aparte de los GX Bueno, luego hay Todo tipo de cartas Que también vamos a hablarla ahora Y estos básicamente son Que necesitas la evolución anterior Por ejemplo Este es de fase 1 Quiere decir que es Primera evolución Y necesitas la anterior Que te lo pone aquí abajo Si no, también lo tienes En el dibujito Eh, luego los hay Pues que tienen más Por ejemplo este Es de fase Este es de fase 2 Si A ver si lo puedo seleccionar Así Y este quiere decir Que es la segunda evolución Por lo tanto Necesitas la anterior Que es este Que a su vez También es una evolución Entonces necesitarías Pues al base Base Lo mismo pasa Con Me lo he pasado Con este Este es un fase 2 Es una evolución De una evolución Eh, luego vamos a ver En combate Como se evolucionan Pero es bastante fácil Simplemente pones una carta Encima de otra Y ya está Eh, los de evolución No los puedes sacar Si no tienes El Pokémon base O que algún objeto Te diga alguna cosa Pero si no Necesitas el base Evolucionarlo Y evolucionarlo Creo que es sencillito A entender Luego hay diferentes Rarezas Por así decirlo Eh, y son pues Los Pokémon normales Luego están los GX Y bueno Hay Ultraentes Hay de todo Eh Esto lo que le da Son Aparte del aspecto físico Que está muy muy guapo Eh, vamos por ejemplo A ponerlo por fuego Para que veáis un poco La diferencia Eh Y en orden alfabético Si Por ejemplo Aquí el Charizard Yo tengo el Charizard De GX Y tengo el Charizard Normal Como vemos el de GX Tiene 150 más Aquí arriba Que vamos a ver ahora Lo que es Y también cambian Las habilidades Vemos que tiene Levite Ignio Que son 300 Eh Luego este Pues tiene otras habilidades El bola de Ascuas Y bueno Cambian el Pokémon Cambia el Pokémon Y se supone Que los GX Son más poderosos Se supone Ahora bueno Depende del Pokémon Sea todo dicho Bien Que tenemos que saber Sobre las cartas Pues las cartas Vamos a utilizar Estas mismas Las cartas tienen Aparte de lo que he dicho De básico y fase Y demás Tienen aquí los PS Esto es su vida Es la vida de la carta Eh Cuando te atacan Y esta carta está Cuando la atacan No te atacan a ti Directamente Sino que atacan a la carta Y si el Pokémon Por ejemplo Este mismo Se ataca a sí mismo Y vamos a decir Que lo hace con esta Segunda habilidad Que cuesta 20 Bueno Mete 20 Perdón Pues esta vida En lugar de 70 Se quedaría 50 O sea Tú estás atacando Al otro Pokémon Eh Si lo ataca este Directamente Pues este Pokémon Perdón Este Pokémon Estaría muerto Porque este mete 140 El más básico Y este tiene 70 Y estaría muerto Así que fuera de combate Luego aparte de la vida Pues aquí tenemos Las diferentes habilidades No siempre las habilidades Son de daño En este caso sí Pero no siempre Pues tener habilidades Eh No sé si tengo alguna Por aquí En el de fuego Alguna habilidad Que no sea de daño Creo que no Sí Mira aquí En este caso Ojo Clarividente No es daño Como veis No tiene daño Tiene pues otro efecto Eh Luego pues Hay los ataques Así básicos Por decirlo Que simplemente Te meten daño Luego hay ataques Que hacen algo Para ti O para el contrario Como este Que te pone un más Y quiere decir Descarta todas las energías De este Pokémon Este hace 50 de daño Más por cada carta Que descartaste Entonces te haría 30 de daño Y si descarto Por ejemplo Las dos cartas Pues ya haría 180 O sea Todo te lo pone aquí Y luego En las cartas Algunos Pokémon También tienen habilidades Habilidades Que Hay dos tipos Unas que son Simplemente cuando juegas Al Pokémon Si es un Pokémon básico O demás Y luego está Pues otras Que por ejemplo Este es un evolucionado Entonces cuando lo saques Evolucionado Se va a activar esta habilidad Y esta una vez Durante tu turno Antes de tu ataque Puedes poner dos contadores De daño En este Pokémon Si lo haces Busca en tu baraja Hasta dos cartas De energía Los contadores de daño Son 10 O sea Un contador es 10 Dos contadores Pues 20 Así Y el daño Es básicamente la vida O sea La que tarías Quedarían 130 Luego los Pokémon Tienen abajo Una debilidad Y una resistencia No todos tienen Resistencias Pero si debilidades Por lo general Y luego retirada Vamos a ver luego Lo que es Pero es una cosa Que tu tienes que pagar Para tu poder Quitar a este Pokémon Y poner a otro Bien En cuanto a las habilidades Que son estas cositas Pues estas son las energías Como hemos visto Energías aquí Veis Tienen coloritos Pues cuando el color Es un color Por ejemplo rojo Azul Verde Lo que sea Quiere decir Que necesitas una energía De eso De ese color Y cuando es un color blanco Con una estrella Quiere decir Que te vale cualquier energía Por ejemplo Para utilizar Roer Yo tengo que ponerle Una energía de fuego Si o si Pero para utilizar llama Le puedo poner Tengo que ponerle Una de fuego Obligatoriamente Y otra cualquiera Por ejemplo En el caso este Pues llamarada Tiene dos Cualquiera Y dos de fuego Por lo tanto Yo podría ponerle Dos de fuego De estas Y podría ponerle Una de estas Que son dobles O ponerle Dos de agua Mismamente O sea Cuando es blanco Vale cualquier energía Y tú teniendo Estas energías Pues Si las tienes Cuando te toque atacar Puedes atacar Si no No Luego los ataques GX Solo puedo utilizar Uno Entonces hay que tener Mucho cuidado Cuando lo utilices Por lo demás Creo que no me dejo Nada de los Pokémon Así importante Pues luego Hay muchos estados De quemado Envenenado Dormido Etcétera Etcétera Pero eso es un poco Rollo explicarlo Y se ve mucho mejor Cuando peleas Si no De todos modos En internet Tenéis una lista Con Dichos efectos Y como quitarlos Del Pokémon En cuanto al tema De entrenador Creo que ya lo hemos dicho Todo Los partidarios Que son uno Y los objetos Que son los que queráis Energía Solo podéis poner Una por Por partido O sea Bueno Por partido Por turno Perdón Así que Cuidadín con eso He dicho esto Vamos a ir A luchar Vamos a hacer Un desafío De entrenador Vamos a coger Uno muy muy básico Del platino Mismamente Bueno El platino No Perdón Vamos a coger Del oro Uno muy muy básico Este Y vamos a coger Pues No tengo por aquí El de fuego ¿Verdad? No Pues vamos a coger Vamos a coger Este Este Y vamos a hacerlo Tiene Pokémon evolucionados Así que lo podréis ver Este Esta baraja Bueno Te la dan ellos Entonces Este por ejemplo Es el metal Y este es el El cualquier atributo Hay Barajas Que están especializadas En cualquier atributo Bien Lo primero que tenemos Nada más empezar Es elegir un Pokémon Activo Tú aquí Vas a poner un Pokémon Aquí en el centro Y el resto Los vas a poner en la banca El que pongas aquí Activo Es el primero Al que van a atacar En este caso Estoy viendo que Este lo puede evolucionar Y estoy viendo que Este también lo puede evolucionar Pero este Como veis Tiene el escudo verde Que es el Poké Body Que es una pasiva Que sirve para Para siempre Para cualquier Pokémon Entonces voy a ponerlo aquí Bien Una vez que tú eliges Tu Pokémon activo Tienes que poner en la banca Si quieres Todos los demás Pokémon Que tengas No es obligatorio ponerlos Pero está bien ponerlos No te sirve de nada Tú cuando robas Robas de aquí 6 cartas Si Perdón 6 Bueno sí Creo que son 6 6-7 da igual Tú robas 7 cartas Perdón Si tú tienes Entre esas 7 cartas Un Pokémon básico Juegas Si no Descartas todo Y vuelves a robar Otras 7 Y así hasta que te toque Un básico Necesitas un básico Para poder ponerlo Aquí en activo Luego de eso Coges otras 6 cartas Boca abajo Y las pones aquí De premio El duelo se acaba Cuando tú Matas el Pokémon Activo del contrario Y todos los de su banca O robas 6 cartas De premio Las cartas de premio Se consiguen Cuando matas un Pokémon Y ahora le mato Este Pokémon Y cogería Una carta de premio Ahora es mi turno Ya he puesto Uno base Empiezo yo primero Entonces puedo jugar Una energía El entrenador este No me sirve Así que bueno Una energía Una energía Una energía En mi primer turno Pues vamos a ponerle La verde aquí Y como ya he acabado El primer turno No puedo atacar Pues ya está hecho El primer turno Tampoco puedes evolucionar Ni hacer nada Ahora él Pues está jugando Un partidario Un objeto Está descartando A su mano Tira Bueno Lo que haga el objeto Básicamente Y él Como tiene una energía Pues ha utilizado Su efecto Yo he robado una carta Y ahora si ya puedo Evolucionar Entonces lo que voy a hacer Es evolucionar A este Y también voy a evolucionar A este Y de paso Voy a poner Este aquí Y puedo ponerle Una energía Puedo jugar una energía Por turno Pues Este está muy chulo Pero voy a jugar aquí Ya tengo una verde Entonces me vale Cualquiera de las otras Voy a ponerle una Y ahora pues tengo dos No podría hacer El ataque de tres Pero si el de dos Antes de acabar Yo puedo Atacar o no Una vez que atacas O retira Una vez que atacas Ya se te acaba el turno Entonces yo ataco Y ya se le acaba el turno Como veis Él tiene 20 O sea que cuando llegue a 60 Pues básicamente Va a morir su Pokémon Bien Ahora puedo Volver a poner otra energía Voy a poner esta verde Y vuelvo a atacarle Ahora como tengo Tres energías Y cumplo Que una sea verde Y dos cualquiera Puedo atacar Ataco Y ya he destruido Su carta Y cojo una de premio No gano Porque él tiene Todavía dos en su banca Si no tuviera cartas En su banca Yo sé que hubiera ganado Este combate ya Bueno Robamos Voy a poner otro básico Aquí Puedo activar El objeto este Elijo un Pokémon Lanza dos monedas Por cada cara Quita tres contadores De daño Pues ahora voy a utilizar La carta Elijo este Lanzo Cruz Cruz Vale No ha salido nada No se me ha curado Puedo volver a poner Una energía cualquiera En este caso Pues este ya tiene tres De momento no hace falta más Por si acaso Me lo matan Pues voy a preparar Voy a preparar A otro de estos Pero voy a ponerle Con unos de lucha Guardarla de hoja Por si acaso Y le ataco 50 Y todavía le quedaría 20 Estos Pokémon Que no tienen Básicamente Atributo Se podría decir Como vemos Tienen una debilidad Y una resistencia En el caso del mío Pues bueno La debilidad Es la de fuego Resistencia agua Y en el suyo Pues es La debilidad Es eléctrico Y resistencia Lucha Bien Voy a poner Otro básico No voy a gastar Más energías El mío está Muy muy débil Yo ahora lo que podría hacer En este caso No voy a hacer nada Porque Veo que tampoco Tiene nada Para destruirme Tengo 90 No tiene nada Que meta 30 Por ahí Quitando este Pero este lo voy a matar ahora Así que hoja afilada Y ya estaría Al destruirlo Pues robo Un Pokémon De aquí Bueno Una carta No tiene por qué Ser un Pokémon Esa carta Turno del rival De momento Me puede hacer 20 Si le pone Otra energía A este Pokémon Pues Hay que tener Mucho cuidado Porque aquí abajo Solo puedes tener 5 Por lo tanto Yo ahora tengo 4 No voy a poner Ninguno más Si no me hace falta Este al ser Uno de fase 1 O sea una evolución No puedo ponerlo Sin tener el base Primero Voy a seguir atacando Con este De paso No le destruyo el suyo Pero si le hago Bastante daño Porque todavía No tiene nada Con lo que pueda Destrozármelo a 30 Entonces bueno Todavía puedo aguantar Con él Voy a gastar Una energía de estas Para ponérselas Aquí en Mira voy a ponérsela A él Vamos a Hoja afilada Otra vez Y volvemos a coger Otra carta de premio En la mano Por cierto No tienes límite De carta Entonces puedes tener Todas las que quieras Y ahora mismo Con esta carta Por ejemplo Comunicación Pokémon Yo lo que puedo Es cambiar un Pokémon Bueno vais a ver ahora Simplemente cojo Le enseño uno Voy a coger este De fase 1 Lo meto en la baraja Y puedo coger Otro cualquiera Entonces voy a coger A la evolución Por supuesto Hecho Y vamos por aquí Cojo este Se lo pongo aquí Y lo evoluciono Se conserva El daño Que ya tenía Aunque este Tiene más vida Así que bueno Bien Voy a utilizar Floración gigante Porque encima Me cura a mí mismo Entonces bueno Floración gigante Y de 60 Voy a bajar A 40 Me ha quitado Dos contadores De daño Pues ahora mismo No necesito Nada más Así que bueno Voy a destruirle Este también Luego una vez Que atacas Ya no puedes Hacer absolutamente Nada Así que todo lo que Quieras hacer Hazlo antes Y ahora lo que voy a hacer Es que os voy a enseñar Como he hecho en la mano No tienes límite Lo que voy a hacer Es que os voy a enseñar Pues por ejemplo Voy a ponerle Un contador De daño a este No Uno de hoja a este He puesto dos de lucha Pues lo he hecho mal Quiero terminar mi turno Sin atacar Si quiero terminar Mi turno Sin atacar Es mi turno Vamos a ponerle A este otro Quiero enseñaros Cómo funciona La retirada Pokémon Vale Aquí por ejemplo Ahora le he puesto Cinco Porque ahora Quiero retirarlo Al retirarlo Tengo que pagar Dos Entonces le pongo Cinco Me dice Con cual quiero Cambiarlo Quiero cambiarlo Con este Y me dice Que coja dos Energías Que quiero descartar Pues le voy a quitar Las dos de lucha Y ya estaría hecho Esas dos Se van a la pila De descarte Al cementerio Y este Pokémon Pues ya pasa A estar aquí Voy a evolucionar A este Por cierto Y ahora pues Tengo activo A este Que con él Pues puedo Atacar Hoja afilada Y este pues Vuelve aquí A la banca Con el daño Con el daño Con el daño que tenga Y nada Ahí está No hay mucho Que decir de él Entrenador Lanza una moneda Sale cara Elige unos Pokémon Tu banca De tu rival Y cámbialos Por el Pokémon Activo Bueno Vamos a utilizarlo Por utilizar La verdad Tampoco Ha salido Cruz No podemos hacer nada Y ahora Si quieres volver A meter a este Pues simplemente Hago una Retirada Elijo Que quiero A este Le voy a quitar Nada de lucha Hecho Y listo Como veis Es sencillo De entender Bueno Vamos a atacar Con esto Os aconsejo Siempre Que gastéis La energía Al menos Que lo necesitéis Para algo Muy muy especial Y ahora Por ejemplo Pues voy a coger Voy a meterle Esta aquí Aunque poco Importa ya Porque con este ataque Pues ya he ganado Al coger Todas estas Pues ya he ganado Así que ya estaría Victoria Y es de lo que se trata Es de lo que se resume Todo esto De quitarle al otro Pues las cositas Por ejemplo Vamos a hacer Una en el versus Que es en lo online Contra personas Y vamos a ver Que tal Vamos a ver Si Bueno Vamos a utilizar La de Charizard Puede ser Déjamela Porque no sé Ni lo que tengo Por aquí Hecho Creo que es la De fuego Agua Bueno Puedo verlo Aquí O la de Lucario Simplemente Si vamos a utilizar En el versus Es contra personas Aquí Y vais a ver Como la gente Tiene barajas Muy muy potentes Muy muy poderosas Y aquí pues Podéis conmigo Repasar Todo lo que habéis Aprendido Lo primero Lo primero Los dos Roban Las cartas Bueno Primero esperamos Al rival Por supuesto Aquí esté Elegimos Garo Cruz En mi caso Cruz Y si ganas Pues puedes elegir Quien empieza Si gana el otro Pues el otro Elige Quien empieza Robas Siete cartas Si tienes un básico Puedes jugarlo Si no Tienes que descartar Todo En mi caso Tengo un básico Más me ha salido Este legendario De primeras Así que lo juego Ahora lo que puedo Es jugar Todos los básicos Que tengas Solo tengo uno Pues ya está Hecho Y se descarta Si tú fueras A descartar Todas Por ejemplo El rival Descarta todas Vamos a poner Tú robas aquí Las siete No tienes ningún básico Tienes que descartar Todas Al descartarlas Vuelves a robar Otras siete Y así hasta que tengas Por cada vez Que repitas el proceso Por cada extra Que robes Tu rival Va a poder robar Una carta Vale Vamos a descartar Vamos a utilizar esto Para coger Dos energías básicas Me interesa La de agua Pero también La de fuego Por si acaso Vamos a coger Las dos Y listo Este No tengo En plena de descartes Así que no puedo Utilizarlo Bien Vamos a ponerle Una de agua Como veis Tengo aquí Una flechita Y este quiere decir Que cuando este Pokémon Deje El combate Su dueño Pues tiene Una carta De premio adicional Vamos a Suspiro frío Que lo que voy a hacer Es dormir al Pokémon Contrario Y así vais a ver Los estados Una vez que tú Lo duermes El contrario Y tiene que tirar Una moneda Si sale cara El Pokémon Se despierta Si sale cruz Sigue dormido Si está dormido El Pokémon No puede ni atacar Ni cambiarse Así que bueno He activado algo En el banquillo Vale Básicamente A estos Pokémon A los Flaggings Pues reciben Menos daño Por lo que estoy viendo Está preparando Aquí ¿A quién? A Zapdos Está preparando A Zapdos Bien Bien Voy a volver A activar esto Así tengo más Energías En mi mano Y así pues voy También agilizando El tema del robo Voy a ponerle Una energía Aquí Vamos a volver A utilizar Suspiro frío Para dormirlo Y se le ha vuelto A despertar Pues nada Mala suerte La mía Todavía no puedo Hacer el El triple Porque no tengo Las tres Entonces bueno El Flaggings Este me mataría De un golpe Ya que soy Débil al Ah no Soy resistente Perdón Soy resistente Al lucha Soy débil Al metal Las debilidades Lo que hacen Es que te meten El daño Por dos Y las resistencias Son pues Te lo pone ahí En realidad Menos 20 Vamos a gastar Uno de fuego Aquí Y con esto Ya podría hacer El atraque El triple Filo 40 Más lanzas Tres monedas Por cada Cara que salga Son 40 más Cruz Cruz Cara Una cara Así que son 60 El suyo Que ha destruido Yo cojo una carta De premio Bueno Al matar Con este Porque bueno Te lo pone aquí Este lo pone aquí Plus 4 Si el Pokémon rival Queda fuera Y combate En lugar de robar una Robo 2 De premio Entonces está muy bien El suyo Por ejemplo Pues no tiene eso Aunque sea un legendario Lo malo es que el suyo Si que mete bastante Y encima Con el objeto Este Se va a curar 20 daño Cada vez Que le ponga Una energía Encima Vale No No soy débil Bueno Pero da igual Mete una barbaridad Lo bueno Es que le hace daño A todo su equipo Entonces está bien Lo malo Que solo tengo Un Pokémon base Si este me lo rompe Yo he perdido Vale Tengo otro base Perfecto Vamos a preparar ¿Qué puedo preparar? Muy bien Vamos a utilizar esto Vamos a coger La de descarte Y se la pongo Al mío de fuego Así que esta ya tiene uno Con este voy Perfecto Eh Pam 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 Bien Lo que voy a hacer Es rezar Para que se le duerma El suyo Así que vamos a utilizar Suspiro Eh Bueno Básicamente Lo he hecho mal Tendría que haber preparado A este Bien Bien Está dormido Eso me da un turno extra Lo que voy a hacer Es ponerle esta doble energía A este señor Y así Pues ya tendría También podría ponerle aquí Pero lo malo es que necesito Una de agua Entonces no me serviría Bien Ya tengo uno más Voy a ponerle Una doble energía A este señor Ahora mismo Este señor tiene tres Tengo que cubrirle Con una de fuego Simplemente Vamos a utilizar El suspiro frío Que no se despierte Perfecto Sigue dormido Cuando está dormido No lo puedes Ni cambiar Ni nada Básicamente Ni cambiar Ni atacar Ni absolutamente nada Y se despertó Tengo Mira voy a sacar a este El primer turn En el que sacas No puedes evolucionarlo En el siguiente ya se Eh Y lo que voy a hacer Es volver a ponerle Este uno de fuego Este ya lo tengo preparado Para cuando me maten a este Voy a utilizar el suspiro Y se ha despertado Pues al mío ya está muerto Así que robaría una Está muerto Si hace el trono rabioso Que hace 40 de daño A uno aleatorio suyo Por favor Que le pille a este Y me daría Mucha ventaja Él también está preparando Aquí a este A formación defensiva Con el giga impacto Bueno se ha hecho 40 Este no pasa nada Eh Bien Vamos a poner a este aquí Que ya lo tengo preparado Ahora vamos a evolucionarlo Con uno En el siguiente Le evolucionaré a tope Eh Y para eso Eh Déjame pensar Es que Moltres está muy guay Pero tiene muchísimo Gasto Voy a meterle aquí A este Lo que sí voy a hacer Para que me aguante Moltres Por lo menos un turno Es meterle esto Eh Bien Esto sería en 40 Voy a meterle este Voy a hacerme los A mí los 20 de daño Compenso lo del objeto Se lo rompo Y robo carta Otro artículo Bueno Este artículo No es como este No tiene la misma pasiva Eh Ni las mismas habilidades Este tiene el Giga impacto Buf Lo malo A ver No puedo atacar No puedo atacar En su próximo turno Pero es que me va a matar Con uno O sea Es bestial Este Pokémon Es bestial Es bestial Y tampoco tengo preparado Aquí a nada Para poder matárselo Entonces Va Este sí Aunque tenga resistencia Da completamente igual Como veis aquí La gente está bastante preparada Y esto Que este señor Solo tiene esta carta Que es buena O sea que Imaginaros Alguien bueno Bueno de verdad Que este señor Pues no lo es Lo malo Que no puedo atacar O sea Quiero decir Eh Bueno vamos a utilizar esto Vamos a utilizar su habilidad Que básicamente me hago 20 de daño Pero puedo ponerme dos energías de fuego Luego también Eh Antes de esto Vamos a meterle también Una de agua Y lo que tengo que hacerle Es 160 Por lo tanto Serían 5 por 3 Si Necesito descartar 3 Básicamente Así tenía alguna posibilidad De acabar con él Al matarle uno Que es GX Que como os he dicho antes Bueno en este caso Es una V Quiero decir No es un básico de estos Por así decirlo Eh En lugar de robar una Pues robas dos Así que eso está guay En el siguiente turno Creo que voy a ganar Tuve suerte con este Por su habilidad Que me permite descartar Las energías de fuego Y meto ese extra Voy a equiparle otra vez Otras energías de fuego Otras dos Me hago daño Pero bueno Esa es la manera De sobrevivir Eh Pongo todas las cartas De prima Poca arriba Aunque solo me queda una Se queda un poco igual Luego este objeto No me sirve de nada Y por si acaso Me lo fueran a matar O cualquier cosa Pues pongo este Aunque ya estaría Ya estaría Y he ganado He ganado gracias a esta carta Tenía mucha ventaja Pero bueno Al final Ha salido bien Eh Sé que es un tutorial largo Pero espero que con esto Os haya quedado Muy muy claro Como se juega Al TGC Del Pokémon Bueno Vamos a esperar a que salte todo esto Para poder ya hablar Bueno Pues ya estaría Espero que con todo esto Aunque sea media hora de vídeo Espero que os haya quedado muy claro Como jugar al TGC Del Pokémon Eh Está muy chulo Eh Es guapo Lo malo es que bueno Tienes A ver Tienes su estrategia Por supuesto Sobre todo con sus cartas De entrenador Eh En la tienda Bueno Tienes mucho Vamos a ver en colección Vamos a ver todo Incluso las que no tengo Y eh Como veis O sea Hay muchísimo Hay todos los Pokémon Que os podéis imaginar Cartas de entrenador También hay muchísimas Hay estas que son muy raras Eh Tu Pokémon activo Pasa a estar confundido No entiendo muy bien La utilidad de eso Pero bueno Como veis Hay muchísimo Muchísimo Muchísimas Muchísimas cartas Eh Que hacen cosas Muy muy guapas Eh Tienes Bueno De todo Hay de todo Y eso es lo que se basa el juego En hacer básicamente estrategia Eh En meterte Unas cuantas energías Unas diez energías Por ahí Luego pues bueno Meterte todo lo demás Que quieras Una cosa de la que no he hablado Es de como se hace la baraja Cuantas cartas necesitas Cuantas cartas puedes tener Pues por ejemplo En esta que he hecho Vamos a darle aquí a editar Y vemos que básicamente Son sesenta cartas En la baraja Eh Que quieres meter más de sesenta Pues Te va a decir Que no puedes Que contiene más de sesenta Así que no Tiene que ser exactamente sesenta Para poder jugar con ellas Eh Entonces nada Mete sesenta Y ya estaría No puedes meter más Entre estas Como veis Energía Pues bueno Son veinte de energía Veinte de entrenador Y unas veinte de Pokémon Se suelen más o menos Así equilibrar Veinte, veinte, veinte Puedes por ejemplo Pues yo que sé Meter alguna más de entrenador Para buscar un Pokémon En específico O buscarte energía Y compensas un poco Es estrategia Al fin y a cabo Tampoco Eh Tampoco es que tenga mucho más Por ejemplo Las que vienen de ellos hechas Que esta por ejemplo Bien hecha Bueno no quería clonarla En realidad Quería verla Pero no da igual Esta por ejemplo Tiene veintiséis Pokémon Dieciséis entrenadores Dieciocho energías Como he dicho Más o menos Es un veinte 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 Y a partir de ahí Pues Vas tú haciendo Lo que quieras Como veas Es eso Básicamente Nada Espero que os haya gustado Ya sabéis Dadle a like Suscribiros Compartidlo Dejar cualquier duda Abajo Y nada Nos vemos en un próximo vídeo Que no sé cuándo será Ni de qué será Hasta la vista Y nada Y ya está.